Fíjate, ¿no qué te ha pasado? Bueno, si tiene que pasarte en algún momento de tu vida Que estás allí en una reunión con tus amiguitos, otros niños que están ahí en la fiesta Y estos tienen que llevar a la fuerza No llega un momento en el que te corren los demás, o sea, los adultos por ejemplo El que llegues, ay no, fíjate, queremos hablar de cosas de adultos Mejor háganse para allá, o sea, váyanse a jugar todo Niños que están en la audiencia, que creo que son todos, ok Ok, es gente mucho mayor ahí viendo mis audios, pero Les digo, no se pierdes de nada, pero nada, no se pierdes de nada agradable Porque usualmente no se hablan de puras tarugadas Es más, creo que tiene más sentido lo que hablan de caricaturas tú y tus amigos Que lo que hablan los adultos, porque puras tarugadas, o sea, no te pierdes de nada Sí, es que váyanse, ¿por qué vamos a hablar de cosas de adultos? Entonces no mames, o sea, no mames Es que cosas de adultos Nah, pues, puras tarugadas, política tarugada y media de que Ay no, es que chichita de bolsero Nah, es que mi vieja se peleó con Con su amiga No, 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 no es una cosa que te pierdas mucho Así que si, ¿sabes? Es una cosa bien interesante No, o sea, por eso te digo, si te sentiste mal Porque te llegaron a excluir en algún momento de que Ay no, conversaciones de adultos No te sientes mal, ¿sabes? No te perdiste de nada importante En algún momento Seguro estuviste así en una fiestecita o algo así Y después te llegaste a jugar con tus amiguitos Pinche moto, ¿qué pasó, cabrón? No te perdiste de nada No te perdiste de nada No te perdiste de nada No te perdiste de nada